Núñez Cleto Ramón, clase 1962, prestó servicio en la compañía ECO, cargador de lanzacohete 3.5 pulgadas, de la sección Armas, BIM Número 2, Escuadrón Batería Provincia de Buenos Aires, desembarcó el 2 de abril de 1982 en Puerto Argentino. Talavera Blas Cecilio, clase 1962, prestó servicio en la compañía de tiradores Obra, apuntador de FAP, de BIM Número 5, Escuadrón de Río Grande, Tierra del Fuego. Desembarcó el 9 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a Monte Ken. Felipe Aguirre, prestó servicio en el grupo Comando del Regimiento de Infantería Número Número 12, General Arenales, Mercedes Corrientes. Molina Pedro, clase 1962, prestó servicio en la compañía Comando, sección Apoyo, jefe reemplazante de mortero del Regimiento Número 12 de Infantería, General Arenales de Mercedes Corrientes. Desembarcó el 25 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a San Carlos y luego a Darwin. Bogado Rolón Juan Pío, clase 1962, prestó servicio en la compañía Comando, apuntador Mortero 120 milímetros del Regimiento de Infantería Número 4, Monte Caseros Corrientes. Desembarcó el 18 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a Cerro Las Dos Hermanas, luego a Monte Ken. Sarate Paulino, clase 1963, prestó servicio en la compañía C, apuntador de FAP, pasado luego a Camillero del Regimiento Número 4 de Monte Caseros Corrientes. Desembarcó el 18 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a Cerro Las Dos Hermanas, luego a Monte Ken. López Cruz Alejandro, clase 1963, prestó servicio en la compañía B, segunda sección, apuntador lanzacohete 3.5 pulgadas del Grupo de Apoyo del Regimiento Número 12 de Infantería General Arenales de Mercedes Corrientes. Desembarcó el 25 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a Monte Ken, trasladado a Monte Ken, luego a Darwin. Maciel Beato, clase 1962, prestó servicio en la compañía B, segunda sección, primer grupo de apuntador de FAP del Regimiento Número 12 de Infantería General Arenales de Mercedes Libres Corrientes. Desembarcó el 25 de abril de 1982 en Puerto Argentino, trasladado a Monte Ken, luego a Darwin. Bianchi Luis, prestó servicio en el Regimiento Número 3 de Paso de los Libres Corrientes. Sosa Luis, prestó servicio en la compañía Batería del Regimiento de Infantería Número 12, General Arenales de Mercedes Corrientes. Gamboa Joel, prestó servicio en la compañía del Regimiento de Infantería Número 4, Monte Caseros Corrientes. Librado Barrios, prestó servicio como apuntador de FAP, compañía ECO BIM Número 12. López Vicente, prestó servicio IMF Marina BIM Número 5, Escuadrón Río Grande. Desembarcó el 9 de abril de 1982. Mariano González, clase 1962. Prestó servicio en la compañía de Servicio de Seguridad FAPA del Batallón Antiaéreo, Puerto Belgrano. Desembarcó el 7 de abril de 1982 en Puerto Argentino. Suboficial Hipólito Aguirre, del Escuadrón de Batería de Puerto Belgrano. Desembarcó en abril del 82. Guillermo Núñez, clase 1963. Prestó servicio en la compañía B, tercera sección del Regimiento Número 12, General Arenales, de Mercedes, Provincia de Corrientes. Rafael Barrios, clase 1963. Prestó servicio en la compañía A, primera sección del Regimiento Número 12, General Arenales, de Mercedes, Provincia de Corrientes. Número 12, General Arenales, de Mercedes, Provincia de Corrientes. Número 12, General Arenales. ¡Número 12, General Arenales! Brilló patria en tu diadema, la perdida perraza. La perdida perraza.